ok esto es como dicen en los grupos lo de hoy se vamos a cuadrar aquí bien y vamos a empezar con este paquete entonces que viene de canadá la facturita y baja a ver tenemos aquí un par de botitas de superman de mezco tenemos un par de cabecitas tenemos una cabeza de batman vamos a sacarla de aquí me encanta esta cabecita también está esta de joker y brutal 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 buenísima buenísima y esta última de cual era esta no me acuerdo a la de mezco de superman excelente trabajo jonathan wow estas cabecitas vienen de canadá jonathan diane action figure customs en ebay y en instagram love it ouch este paquetito si agarro agarro buen viaje bueno vamos a abrirlo esto son figuras de o sea esta caja son figuras de masters of the wwe universe eso o una figurita de masters of the universe classics no sé tengo que chequear pero jajaa si estos son los masters of the wwe universe la el wave 1 tres figuras del wave 1 estas vinieron luz jajajaja llegó el triple h skulking con el marrón llegó el que obviamente este te supone que sea el savage he-man o ular básicamente el he-man de la tribu y llegó finn balor de demon que nadie sabe quién se supone que él sea se supone que sea como beastman por el arnés aunque realmente creo que bray wyatt va a ser beastman en la serie ahora en el wave 3 si no me equivoco so en el no en el wave 3 o el 4 no sé pero bray wyatt si no me equivoco va a ser beastman so finn balor no sabemos pero lo mismo puede ser una especie de beastman raro o no 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 yo creo que finn balor se supone que sea como es que no parece como si fuese un moss man porque en la historia que le hicieron a finn balor en este universo es que él se enfrenta a the demon king y y lo derrota y por eso tiene el poder los que saben de lucha los que saben de masters pues más o menos y a demon king es by the way de lucha libre so él se enfrenta al demon king hereda su poder en este mundo y se convierte en the demon king él mismo y puede usar los poderes y bla bla so um realmente no no sé quién se supone que sea el equivalente en motu masters of the universe para los que no están siguiendo bien so no sé porque de nuevo este se supone que es he-man pero no he-man 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 es john cena so este es el he-man salvaje ular skeletor y sting que no viene en este paquete viene en otra caja que me va a llegar sting es básicamente clotho en este mundo aunque también es heroico so it doesn't matter so esta pinta que es una versión de beastman por lo que vemos o una versión entera diría yo pues de más o menos de moss man como que alguien entre neutral bueno no sé hay que ver está muy bueno boo so que solamente me trajo una unas cuerdas rojas y una y no unas cuerdas negras se supone que en el set si no me equivoco vienen dos y dos dos negras dos rojas solamente me trajo una y una a todos están completos menos el a digo a menos que el muñeco venga con con una y una estoy casi se seguro que trae las dos o sea dos y dos no importa yo pues realmente con una y una basta pero como quiera yo seguramente las voy a hacer de tela y soga y algún tipo de alambre vamos a poner esto a graduarlo un poco y close up en esta están hechas como si fuesen soguita paquete 3 no no es un paquete de target yo como saben estoy en puerto reca y en puerto rico no tenemos targets y no recibimos paquetes de target lo que sokea target no se delivere acá so esto es una caja de target que alguien pues reuso súper bien súper conveniente este es el wave 2 también sin una figura ahorita recibimos el wave 1 sin sting sting va a venir aparte son los llegaron tres y aquí este es el wave 2 sin una figura nos va a faltar macho man o macho man at arms randy savage oh no aquí llegó a roman reigns como la versión de este mundo de fisto trae el puño en algún lado por ahí atrás ahí atrás está está súper cool me encanta la caja después le hacemos un minireview rapidin faker john cena transparente está súper cool lo mismo lo sacamos de paquete después está muy tratadito no importa esto es protección para la figurita para mí yo no no colecciono en paquete y el que yo quería ray misterio como a stratos o sea que viene con el jumper viene con el arnés con el jetpack y las alitas que van en los brazos están ahí atrás lo mismo después se le hará su video y nada más por aquí y por último esto es parte del wave 1 no hace falta esto bueno verán no tengo que guardar nada o sea simplemente arrancarlo liberarlo de su prisión está rapeado dentro también quiero que el otro lado es la parte de arriba así vamos a sacarlo por aquí oh wow no esto es más pequeño oh wow esto no es lo que yo pensé que era esto es una masters of the universe esto tiene que ser qué rara qué rara qué raro es esto ahora revienta esto en cámara y muero yo en el acto sacando esto de aquí aquí qué raro oh wow Ok, tampoco es una Masters of the Universe Esto es El Blade de Mezco Ah, el Mezco Exclusive Blade de Marvel Y el Messe Ok, sí, también voy a hacer un video entonces abriendo esto Ah, sorpresivo final Tripioso, excelente This was a surprise, que brutal Me encanta, me encanta Mezco Mondays Ah, Gomez Show us your message Officially proud of you on a message, using free stuff Nice, tengo dos ahora Tengo este Y tengo el que vino con el Golden Gomez Brutal, 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 brutal Yeah, esto lo voy a sacar del paquete también después Este Blade Nice Ah, sorpresivo final Final Gracias por ver el video.